Breve historia hace un par de dias fui a la nieve como soy idiota no use bloqueador y me queme me queme toda la cara menos la parte de los ojos asi que ahora parezco un mapache dejando de lado el horrible dolor que estoy sintiendo en este momento vamos con el video todos alguna vez hemos pasado susto ya sea un susto pequeño como oye estudiaste para la prueba la coeficiente 2 de matemáticas o un susto un poco mas grande hola german quiero jugar un juego porque yo que carajo te hice anda a jugar play porque yo ah ya me era broma como esta soy el pedro alo otro susto que estoy seguro que todos alguna vez hemos pasado es ese que te provocan tus queridos amigos estas en tu computador feliz de la vida viendo imagenes de teletubbies cuando de repente uno de tus amigos te habla en facebook oye oye mira tengo una foto que te va a encantar ojo que bonito mandame el link al tiro estoy impaciente por ver la foto que mi querido amigo me ha enviado debe ser muy entretenida otra cosa que da bastante susto es mi cara al despertar pero ese ya es otro tema otra cosa que da miedo es esto por que hacen eso son como ninjas ninjas que te obligan a cambiarte la ropa interior otro susto que estoy seguro que muchos hombres han pasado es este lo mi amor tengo que contarte algo dime no no se como decirtelo con la boca estoy con atraso atraso para donde para donde vas no que no me ha llegado la regla que regla la escuadra no idiota que no me ha llegado el periodo electrodo periodo cuasimodo periodo que te duele el codo que a lo mejor vamos a tener un bebe idiota no me he equivocado señora mamá me voy del país ok pero abrigate otro susto que todos pasamos cuando pequeños es cuando tu mamá o papá va a tu reunión de apoderados justo esa reunión donde entregan las notas y tu te quedas en la casa sufriendo mirando la puerta como idiota por horas hasta que finalmente hola papi vengo de tu reunión de apoderados no me digas digo como te fue papi tu que crees que me vas a regalar un cinturón por las buenas notas no? papi no por favor no papi papi no pablo de mierda te dije que estuviera ahí igual no mas mi mamá te engaña con el vecino otro susto muy fuerte es el que nos hacen pasar algunas personas solo porque si son tres palabras tres malditas palabras que te hacen sentir como si tus intestinos estuviesen jugando al corre que te pillo con los demás órganos tres palabras que te arruinan el dia entero asi tenemos que hablar todos sabemos que el tenemos que hablar siempre es malo nadie dice tenemos que hablar creo que te amo mas de lo que te amaba ayer tenemos que hablar nos ganamos la loteria tenemos que hablar mi mamá murio ya no tiene suegra no siempre es para cosas malas aparte nadie dice tenemos que hablar ahora siempre es tenemos que hablar pero ahora no hablamos despues y tu te pasas todo el periodo de espera torturandote con tus propios pensamientos me va a dejar su mamá se viene a vivir con nosotros se murio el perro esta embarazada se quemo la casa descubrio que soy batman y sigue y sigue y sigue otra cosa que da susto es he dicho como 10 veces en este video otra cosa que da susto es esto disculpa te molesto me puedes decir la obra si ni un problema donde esta mi celular mi celular lo tenia aca mi celular es como y ahi viene algo a lo cual yo llamo el donde carajo esta mi celu dance donde esta mi celular si hay algo mas terrible que tocar tu bolsillo y no encontrar tu celular es encontrarlo pero ver que tienes 50 llamadas perdidas de tu mamá esto nunca es bueno otra cosa que da miedo son los juegos de miedo no me digas aunque en estos tiempos es dificil encontrar un juego de terror que de miedo en mis tiempos los juegos de terror eran mejor soné como viejo en mis tiempos bueno a pesar de eso uno aun puede encontrar uno que otro juego por ahi hoy he jugado ese juego de terror que esta de moda da miedo yo ya estoy grande no me dan miedo los jueguitos ah juegalo se llama slender pff el nombrecito juegalo te apuesto que te da miedo chao lo voy a jugar a ver que tan terrible es el juego ok entonces tengo que buscar notas o algo asi jaja a las nenitas no me asustan estos juegos dos segundos despues nunca mas nunca mas pregunta cual fue el ultimo susto que pasaste yo el de no encontrar el celular siempre me pasa y siempre esta en el bolsillo en fin y este fue el video de la semana